Bueno, ahora nos encontramos con Mantilla, quien es el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, hoy siendo anfitrión y recibiendo mucha visita en el predio de Sociedad Rural de Riachuelo, ¿no? Exactamente, como usted lo dice, bueno, estuvieron ustedes recién haciéndole una entrevista a los presidentes de mesa de enlace, la verdad que sí, pero yo quiero destacar realmente lo que es la muestra, ¿no? Esta es la segunda muestra de Pueblo Agroganadera en la Sociedad Rural de Corrientes, la verdad que después de dos años largos de estar encerrados en nuestras casas y por no poder salir, en realidad el campo se movió, siguió produciendo, pero realmente la fiesta social, en lo económico, en todo, esto realmente tuvo una repercusión increíble y la verdad que no completamente las expectativas que teníamos y el encierre más de casi mil cabezas de ganado, de la mejor calidad, de la genética increíble, que estamos derrochando hoy realmente acá en la Sociedad Rural, de la noche en el sentido, en el buen sentido, de toda la calidad junta en una exposición como la de esta envergadura, como la que estamos teniendo hoy, de tres razas, este, de tres razas que se crían en el país, desde el centro sur, digamos, centro sur y centro norte del país, que son la raza Brahman, Brangus y Grafford. Ayer terminó la Jury de la Raza Brangus, por supuesto coronando a todos los grandes campeones, el macho y hembra, y el ternero es macho y hembra, realmente un éxito total, hoy se siguió con la Raza Brafford, mañana también continúa la Raza Brafford, y a partir del jueves arranca la Raza Brafford, y después lógicamente también arrancamos con los 100 caballos de la Raza Criollo, que nos están acompañando también como nacional, así que realmente es una fiesta increíble, y más allá de todo lo que podamos hablar, y con la mesa enlace, con las situaciones a nivel nacional, con el gobierno que no, o no nos trata de sacar el pie de encima, y con medidas que no nos, que distorsionan, digamos, a la producción del campo, nosotros estamos para apuntalar, para producir más, y para crear más ingresos para el país. Hoy una fiesta, como bien decía usted, que se va a estar observando en distintos puntos del globo, inclusive no solo del país, esto es de mucha importancia, ¿qué opinión le genera de que estén atentos en distintos puntos del mundo directamente de este encuentro? Sí, totalmente, por eso hoy con las redes, hoy con el streaming, se llega a todo el lugar del mundo, bueno, hoy escuchaba que mencionaba alguno que Australia mandaba mensajes, que estaban viendo los streamings, o los remates, que van a ver los remates por streaming, realmente, bueno, los países vecinos, Brasil, Uruguay y Paraguay, no pudieron ingresar, no más puntualmente por esta, por recién por el levantamiento de la pandemia, pero ellos están siguiendo de cerca, e inclusive hay compradores, inclusive nos están hablando que va a haber compradores del exterior, que bueno, después veremos cómo se hace para el traslado de los animales, pero no, hay mucho interés, hay mucho interés en la compra de reproductores, y realmente, aparte de la muestra, estos dos años de, por llamarlo de encierre, digamos, de los vacunos, o sea, el campo siguió invirtiendo, y hoy se muestra, porque teníamos, no nos olvidemos, que teníamos una mundial de Brangus suspendida, y una mundial de Brasford suspendida, que bueno, hoy están todos estos ejemplares, acá hoy, ganando nuestra posición. Bueno, se va, seguramente ya se estarán hablando para poder desarrollarse las próximas ediciones, también este mundial, como decía usted. Sí, lógicamente, ya que está previsto para el año 2022, el mundial de la raza Brasford, y en el 2023, continuamos con el mundial en corriente, por supuesto, de la raza Brangus, así que, imagínense la expectativa, y nosotros como correntinos sentirnos orgullosos de poder, este, brindarle el lugar que le estamos brindando, y que sea desde acá el punto de partida de, de todos los, las inversiones, y la, la genética, y de acá se puede haber al resto del país y el mundo. Bien, presidente, muchísimas gracias. No, a usted, gracias por participar, y vean un poquito la muestra, que realmente es un lujo. Sí, por supuesto, vamos a estar recorriendo. Bueno, gracias muchachos, gracias.